¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3196 del 5 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 7... 8... 5... 1. Repito. El número ganador es el 7851. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!